Este año cumplimos los 25 años de la creación del Colegio de Arquitectos de la Provincia de Santa Fe. Estas leyes provinciales que comenzaron en todo el país aproximadamente hace 30 años fueron muy significativas para la profesión, porque son leyes territoriales desplegadas en los estados locales y provinciales, lo cual fue muy significativo para el crecimiento de la disciplina y de poder ir al arquitecto ahí en su lugar donde desarrolla su actividad y su ejercicio profesional. Nuestro colegio hoy empezó con 2.000 matriculados aproximadamente en el 92, en los primeros años. Hoy tenemos 9.000 matriculados, lo cual da un número bastante significativo no solo en cantidad, sino también tenemos una cantidad de actividades que hacen a la disciplina y al desarrollo del ejercicio profesional que es muy importante en todo el territorio de la provincia. Todos los distritos tienen una labor diaria realmente muy ligada a todo lo que es la cultura, la disciplina, la formación, la gestión del trabajo, la gestión institucional con el Estado y con las organizaciones sociales. El hecho de tener una entidad de características disciplinarias permitió desarrollar la disciplina, afianzar el ejercicio profesional, esto quiere decir instalar la figura del arquitecto con todas nuestras incumbencias y todo lo que podemos hacer los arquitectos y en este momento estamos en afianzar estas 20 incumbencias que nos otorga el Ministerio de Educación y aparte ganar todos los territorios laborales que nos corresponden. Aún así todavía nos falta mucho porque indudablemente las ciudades se fueron construyendo, no con gran participación de los arquitectos. Si nos ponemos a mirar hay una, es un porcentaje mínimo la participación de los arquitectos. Hoy sí podemos decir que esos lugares los fuimos ganando y especialmente en todo lo que hace la planificación de ciudades y al compromiso que tenemos con el medio ambiente. Bueno, la agenda inmediata está siempre referida al eje nuestro que es el tema de la inserción laboral. Indudablemente la actividad nuestra está muy ligada a la industria de la construcción y nosotros sabemos que eso está ligado a lo político, a lo económico y sufre muchos vaivenes. Ese es el desafío que tenemos. El desafío es poder trabajar con la disciplina y la multiplicidad de opciones que nos ofreces para ir viendo los distintos roles que se han ido desarrollando y poder dar cuenta de eso en la entidad.